Hacerte el amor cada día, besarte como a nadie más Sé que tú y yo somos la rima de la canción que Dios escribió He estado esperando toda mi vida, he febrinas pa' la razón He estado en el vientre, divino H entre G y J y K El espacio es nuestro hogar, M aquí, para ti Cambias el vocabulario, tú y yo vamos a conjugar Al amor con libertad, lo nuestro es extraordinario Vamos a reescribir el diccionario, el diccionario Energía para todos los días, N, porque te amo en español Oscilando entre tu agua, bendita, pegaso de mi corazón Cura para toditos los males, eres la más sagrada misión Ese sueño que nunca claudica, te encontré una en un millón Única en todas las especies, ve más allá de la intuición Uvea, bendita, que traigo en los ojos, equidistantes, nosotros dos Lleno de ti, sé también, que eres libre Cambiaste el vocabulario, tú y yo vamos a conjugar Al amor con libertad, lo nuestro es extraordinario Vamos a reescribir el diccionario, el diccionario Cambiaste el vocabulario, lo cambiamos a con Jugar nuestro amor con libertad, lo nuestro es extraordinario Vamos a reescribir el diccionario, el diccionario